Hola muchachas, ¿cómo están? Estoy en mi casa, hoy es lunes, aquí les voy a empezar el vlog. Hoy es lunes, no fui a trabajar porque mi esposo se siente malito, se descompuso su espalda, estaba dormido el pobre en el cuarto, pero yo aproveché, ya me puse a limpiar toda la casa, ya la tengo limpia, llamé al trabajo y estoy haciendo porque mañana es el día de Halloween vamos a hacer una comida en mi trabajo. Me puse a hacer un mole de pollo, miren, hice mucho, ya cociné frijolitos también aquí de la olla. Yo miren muchachas y me puse a maquillar que les iba, que les quería poner este maquillaje en el canal, pero creo que no, no sé, me da sabe qué, porque les quería mostrar el iluminador que varios de ustedes me han preguntado, muchachas, y estaba leyendo los comentarios, perdónenme que no se los he contestado porque he estado bien ocupada, estoy este, limpiando y haciendo la comida y me puse a este, a maquillarme aquí, estoy lavando también la ropa porque este fin de semana mi esposo se descompuso la espalda desde el viernes, así que no estaba, ay, pero estoy encantada, me falta lavar los trases, tengo aquí el desastre de que me maquille, estoy muchachas, con las emociones al mil por el video que les acabo de poner de, de la autoestima, ay, ese video de verdad, que Dios sabe, no lo iba a poner, se los juro, ya no lo iba a poner, lo quité, lo edité, lo borré y lo volví a poner pensando de, ay, no, es que no sé si lo pongo, siempre estoy así con esas tonterías, pero estoy así con mi corazón, oh my god, inundado de escuchar tantas de ustedes que me están poniendo ahí tantas cosas bonitas, no les he contestado, perdónenme porque les digo que me puse a estar limpiando la casa y me puse también a este, a hacer la comida, sí les digo muchachas, estoy bien contenta de que ese video les haya gustado, ay, me quiero sentar en mi sala, siempre acá la saludo, déjenme, me voy a sentar en mi sala, aquí me voy a tirar, Dios santo, tengo el desastre acá de este lado porque estoy, este, que me iba a poner a, este, a limpiar, a, digo, a este, acabar de, este, de recoger ahí que les acabo de, estaba tratando de hacerle este maquillaje, pero me quedé bien feliz de ver que tantas se sienten tan identificadas muchachas, y ese video de verdad ya no se los iba a poner, estaba yo, lo pongo o no lo pongo, lo pongo o no lo pongo, y ahí tengo la computadora, lo quité, lo volví a poner y todo, y lo, me decidí a ponerlo, de verdad que me da tanto gusto que varias de ustedes se sientan bien, y verdad, hay que querernos, hay que amarnos, yo muchachas de verdad, cuando pasé lo de la ansiedad, y me, me empecé a sentir bien otra vez, me siento tan contenta, incluso, ven que les digo que andaba bien mala de gastritis, de verdad, en serio, tengo, desde la quinceañera de mi sobrina Kimberly, que fue en junio, julio, enferma de la gastritis, muchachas no saben, he pasado noches sin dormir, duermo sentada, porque tengo la, no la gastritis, es el ácido gástrico que le llaman, así que, ay, Dios mío, he pasado días, por Dios, que, ay Dios, no se imaginan, noches sin comer, muchas de ustedes dicen, ay, estás bien delgada, que estás haciendo, nada de dieta, lo que me trae es la enfermedad, me trae cortita, pero gracias a Dios, me he estado sintiendo muy bien, estoy tomando me, un, este, té de, de sábila, que lo encontré en una tienda, por cierto, que les grabé, creo, un blog, ahí donde yo lo fui a traer, y me he estado sintiendo de maravilla, y de verdad, muchachas, que yo no pido más, yo con que me sienta bien, yo, ¿por qué voy a estar triste? ¿Por qué voy a renegar? ¿Por qué no voy a estar feliz? Si estoy bien, estoy sana, tengo vida, tengo salud, si tengo eso, ¿qué más quiero en la vida? En serio, yo me conformo quizás con poco, o yo no sé, o yo le encuentro la felicidad, lo que para otras quizás no tiene importancia, pero para mí sí, me siento bien contenta, y más ahorita, ya ven que pasó todo lo de los incendios aquí en Santa Rosa, en el área donde yo vivo, y muchas cosas como detallitos que yo digo, ay Dios mío, Dios es tan grande, y de verdad, ay no me hace tan feliz, yo siempre, siempre quise encontrar la forma de ayudar a las personas, como yo les digo, quizás yo no te voy a ayudar con regalarte miles de dólares, pero te puedo ayudar con una palabra de aliento, y eso es lo que a veces nos hace falta, y me gusta, yo siempre por ejemplo trato como de, como les digo, uno ayuda hasta donde puede, tampoco puedes ayudar más de lo que no tienes, tienes que dar lo que, o sea, tienes que dar lo que tienes, yo quizás no tengo pues, cosas grandes, pero les doy como mis palabras, mis alicientes de que sigan adelante, y les voy a hacer más videos de eso, vamos a empezar a hablar del perdón, de cómo no guardar resentimientos, cómo alejarte de la gente tóxica que vienen a tu vida, y nada más te dañan tu vida, de todas esas cosas vamos a ir hablando poco a poco, y como les dije, no les contesté a todas, porque estoy aquí con mi esposo, les digo que estaban, permito, y como el fin de semana, fue ayer la fiesta de Leynda también, Leynda es la muchacha que me ayudó a subir videos, así que a Leynda le debemos que tengan una silvia en su vida, y ayer fue a su baby shower, así que no hice nada muchachas, ayer me fui a comprar mi ST de Sábila, que me estoy sintiendo también, llegué, me fui a la fiesta, y ahorita por eso me puse a limpiar, porque estaba un tiradero, me puse a lavar, bueno el fin de semana no hice lo que hago, ni tampoco grabé videos, ay Dios, estoy bien atrasada, no tengo videos, pero me voy a poner al día poco a poco, ahorita voy a grabarles uno, de mis favoritos, a ver si les grabo uno, también de organización de la cocina, no sé si me da tiempo, pero ya por lo menos la comida ya está, porque vamos a hacer, mañana vamos a celebrar el día de Halloween, en mi trabajo, y hay una compañera que no es latina, pero su esposo dice que le gusta mucho el mole, como lo hacemos en Guerrero, porque hay diferentes tipos de mole, el que yo hago es normal, del de Guerrero, las de Guerrero saben cómo se hace el mole de Guerrero, y me dijo, tú sabes hacer el mole, sí, le digo, si dice a mi esposo le gusta, le digo, dile que venga, le digo, yo lo voy a hacer, ahí estoy yo de metida, así que me puse a hacer bastante molito para, mañana voy a llevar eso, voy a llevar frijoles, arroz, mole, y entre todos van a llevar diferentes comidas, no sé si les pique, porque le puse un poquitito de chilito, porque él dice, ella dice que a él le gusta picoso, y digo, ay pobrecito, no encuentra quien se lo haga, yo se lo voy a hacer, le dije, tráelo para acá, para que venga la fiesta y comemos, y sí, mis reinas, como les digo, estoy bien contenta de que les haya gustado el video, y bien feliz, ahorita vamos a estar aquí, yo creo, voy a tratar de acabar de hacer la limpieza, voy a doblar la ropa también, y este, voy a guisar los frijoles para que coma a mi esposo, ahorita que se despierte, pero sí le duele mucho su espalda, le pusieron unas ventosas, mi madrina le puso unas ventosas en la espalda para que se componen, al rato a la noche yo creo que vamos a ir más, pero sí le duele mucho, ahorita está bien dormido, como está tomando pastillas fuertes, dije que salgan las ronquidas, está roncando, está roncando como un león, digo el pobre y le cierre la puerta, porque los niños están en la escuela, ay, se siente la casa rara, como siempre están aquí los fines de semana, ahorita miren, nada de ruido, solamente mi bebé Bailey, pero Bailey está ya metido con él, lo está cuidando, yo te la veo, reinas, déjenme, me voy a poner, a poner el arroz, porque es como que tengo hambre cuando se despierte mi esposo que coma, pero gracias por tantas cosas que me dejan ahí en ese, en esos, este, comentarios, y qué bueno que les haya cambiado la vida alguna que otra de ustedes mis bellezas, porque uno necesita, uno necesita gente positiva, porque ya tanta gente negativa abunda, así que, fuerzas mis reinas hermosas, yo te las dejo. Bailey está cuidando a su papá, ¿verdad Bailey? ¿Con quién estás papi? ¿Quieres a tu papi? Sí, mi amorcito, miren cómo estoy de chaparra al lado de mi esposa, a ver, espacito, miren, le llevo hasta aquí en el hombro, estoy chaparrita, vean cómo estoy de chaparrita, ya se despertó mi amor, ya se siente más bueno, ay, se me ve el brasil, ay, qué raro, me mandó un mensaje, Pamela, dice que, que le quitaron el, en mi video, que le dijeron que era un spam, o una, este, el que acabo de poner, dice que lo puso, y que le dijeron que era como un video de, que no estaba bien que lo pusieran, mi olla, y ese ruido salió de hace rato que estaba, cuando hice el video, el otro día, voy a ponerme a guisar los brujoles, ya, ni para que comas, te dormiste bien sabroso, estaba roncando como un león, estaba roncando, hasta tenía miedo, que estaba grabando un video, digo, este, ahorita me va a salir la roncadera, ahí, estaba ronca y ronca, se hicieron efecto las pastillas, ya te veo que se te ve tu carita más resueña, vete, siéntate en la sala, ya te voy a hacer la comida para que comamos, ya se siente mejor mi esposito, lo quiero ahorcar, pero, luego me da a saber que cuando está enfermo, pero, uy, lo quiero agarrar de aquí, oígame, no, del cuello, oígame, no, ¿verdad, Aida? te quiero agarrar del cuello, oígame, no, oígame, no, pero, de rato, sigo pobrecito, está enfermo, lo voy a perdonar, corta las de reina, déjenme ponerle la cebolla a los brujoles, porque ya tengo calificando el aceite, y dulce poquito de arroz, para comer, porque ya tengo hambre, voy a comerme ese plato de molde sabroso, gracias a Dios, miren mi güerito, a ver papi, está igualito que yo de güerito, ¿verdad, mi amorcito? a ver papi, di hola papi, dile hola mi amor, dicen las chicas que pensabas que te llamabas papi, se llama Bailey, pero como yo le digo papi, porque es mi papi, ¿verdad papacito de mi alma? ¿quién es ese baby? ay papi, pues, di algo papá, di algo mi vida, dile hola chicas, yo te doy con papi, corre, ay acóstatelo en las piernas, ahí se queda con su papá, ¿verdad papacito? ¿te quedas ahí con tu papi? chicas, sorry, pero yo de dieta no sé nada, me serví mi platota de mole de pollo, con arroz blanco, miren, yo sí como mucho, miren, estoy viendo un video de Aurora, de Lizondo, ay tan bueno, así que, las veo en un rato, vámonos a recoger a los niños, dile hola Bailey, vamos a recoger a mis chocuelos, ya salieron de la escuela, son las 4, ay vamos a llegar tarde, llegamos, ajá, las 4.26, se cambió el horario, no ha cambiado, ya es tarde, pero, me entretuve, me puse a grabarles un video de favoritos, y, me puse a guisar y todo, se me fue el día, y el día se va tan rápido, ¿verdad? cuando no trabajo, se me va más rápido, porque como que me disfruto, yo creo más, ahorita las veo allá, cuando recoger a los niños, bye, hola mi papi, ¿cómo te fue papá? hi, se vino a recoger tu veilo, ¿me puse papi? sí, ¿me puse? go ahead, espéreme papi, bailey, les gustan los perritos, ¿verdad? sí,